Adivinen quién perdió la virginidad en la fiesta loca de anoche. Jasmine, te dije que lo mantuvieras en secreto. Oh, por Dios, chicas. Trevor, me acabo de mandar una foto. De sus lindos ojos. Oh, de sus abdominales. Bueno, en realidad es una foto del pack de Jade. Oh, ¿y quién mierda está conduciendo? Ay, no lo sé. ¡Sasha! No puede ser, chicas. Matamos a la abuela de alguien. Creo que es Barbie. ¿Las Bratz mataron a Barbie? Y no solo inventas esta vez. ¡Eso, Momona! ¡Buena esa! Tenemos que deshacernos del cuerpo. Bienvenida a tu nueva Dreamhouse. Nos vemos en el infierno. ¡Adiós! Sé lo que las Bratz hicieron el año pasado. Un año después. No olvides tomar tu medicación. Nunca te daré por qué quieren lucir su cabeza como si fuera un balón. Porque la gente encuentra super sexys las cabezas grandes, ma. ¡Obvio! ¡No, no! ¡Este palitis! ¡Necesito mi medicación! ¡La necesito! ¡Sí, que volé tu mente! Oh, esto era menos asqueroso en mi imaginación. ¡Genial! Nuevos tatuajes. Solo vives una vez. ¡Qué profundo! ¡Entonces comprobemos ese proverbio! ¿Qué es lo que me hiciste? Solo extraje todo el colágeno de esa masa amorfa a los que tú llamas boca. ¡No! ¡Mis novios! Oh, en realidad, te ves mejor tal y como una humana normal. ¡Soy horrible! ¡Ah! ¡Ah! Nada menos. ¿Sí, buenas? ¿Qué? ¡Se me están acabando las ideas! El cuerpo de Barbie no está. No murió y ahora vendrá a matarme también. ¿Qué es lo que estás esperando, maldita perra rosada? Será por... ¿Por qué? Monster High mató a Bratz de la misma manera en la que Bratz mató a Barbie. ¡Qué ironía! Dráculaura, pero pensé que la asesina era Barbie. Su cuerpo... ¿Barbie? ¡Estás equivocada! ¿El cuerpo de Barbie está por allá? Por favor, te daré todo lo que quieras. Muy tarde, porque ya te quité todo lo que tenías. Pero no, mi virginidad. Maestro, creo que necesitaré música para hacer algo pecaminoso.